¡Chicas del Cámara! ¡Chisme candente! ¡Chisme sabroso! Creo que todas estábamos hasta con el chicle, masticando y chismeando. Y pues chicas, muchísimas gracias. Y quiero decirles que en ese video me quedé con ganas de ponerles una canción que se las voy a poner en este momento, antes de que vayamos al tema principal de lo que trata este video, ¿ok? A ver quién se acuerda y quién me saca a bailar. Porque en México, bueno, yo sé que en varias partes, ¿no? Si no tienes a un chico que te quiera sacar a bailar, hacemos bolita y entre mujeres nos ponemos a bailar y... Ustedes ya saben, ¿no? A ver, ¿quién se acuerda de esta canción? Es preciso decir que no... ¿Por qué, chicas? ¿Por qué no? ¿Les toca a ustedes? ¡Ea, ea! Porque el amor de los dos, el que una vez vuelve hoy... Hoy me lastima. Bueno, y bueno, chicas, quiero decirles que en este video les tengo una primera impresión y una pequeña demostración de cómo me aplico esta base de maquillaje que es de la marca de L'Oreal. No sé si ustedes la han visto, yo creo que sí, porque está súper famosa y de moda en todas las redes sociales. Se llama Infalible. Y bueno, para mí la palabra infalible como que representa muchísimas cosas, pero más que todo seguridad. Como que esta base te dice, póntela y vas a estar segura, no se te va a correr, no sé. Así que yo la quiero probar porque quiero ver cómo se me ve en la piel, cómo queda. Y las invito a que se pongan cómodas, que me acompañen, para ver qué tal me funciona esta base de maquillaje. No se me muevan y vamos a empezar. Ha llegado el momento de que Lisette se ponga seria, así que todas sentaditas, o les voy a dar pau pau. Les pego con esta brocha toda así que se me sientan, señoritas. O sea, chicas, les voy a mostrar el empaque de la base. Miren, es muy bonito, a mí me gustó bastante porque es compacto, se ve padre. Y les voy a estar haciendo otra toma para que vean con exactitud todos los detalles. Porque yo sé que cuando uno está buscando un producto de lo que sea, quiere saber de punta a punta, todo, ¿no? Entonces les voy a leer lo que dice en la parte de atrás. Aquí dice que tiene un acabado semi-mate, que dura hasta 24 horas, tiene una cobertura mediana y que su textura es ligera. Así que vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Y bueno, les quiero contar, chicas, que esto yo lo compré en Walgreens. Pero cuando fui a comprarlo, estaban las bases así, ¿no? En el aparador. Y como que lo que no me gustó fue que no puedes ver qué tonalidad te favorece más. Estas bases me costaron... Aquí tengo mi ticket. Me costaron 12 dólares con 99 centavos, pero en esta ocasión tenían una oferta que la segunda te la llevabas al 50% de descuento. Así que fue una de 12.99 y la otra me salió en 6.49, ¿ok? Y este color de aquí es Caramel Beige. No me gusta ponerme en serio, pero es que, chicas, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Porque si no van a decir, dice, por favor, ponte en serio. Y esta otra es Fresh Beige, ¿ok? Y voy a mezclar las dos, muchachas, porque creo que con estas armaré mi color en predilecto. Y bueno, chicas, yo ya las abrí. Están así. Y estas bases vienen como con un plastiquito blanco que recubre esta zona. Y entonces por eso, como que no puedes ver el color, pero está bien porque también por higiene, ¿no? Entonces voy a aplicar aquí un poquito de esta. Un poquito. ¡Ay! Un chorrote, ¿no? Y otro poquito de esta otra. Si me sobra, pues ahí lo voy a poner del otro lado. Como dicen por ahí, más vale que sobre a que falte, ¿verdad? Entonces, muchachas, con este pincel que ya les había comentado en otro video, las voy a mezclar, las dos bases, así, hasta formar una base uniforme con un tono parejo. Y aquí con mi espejo mugroso de Hello Kitty, me la voy a aplicar en los puntos que ya saben que yo siempre me pongo la base. Y, pues sí. Mientras tanto, platicamos, echamos el chisme cachetón, chisme caliente, chisme candente. Quiero contarles algo, pero ahorita que acabe de aplicarme la base, les quiero contar algo, un chismesazo de algo que estoy probando que me tiene muy sorprendida. Y ahorita les voy a decir qué es. Con esta brochita, me la voy a poner en todo el rostro. Rapidito. ¡Wow, muchachas! Siento que esta base tiene muy buena cobertura. Vean nada más. Nada más que sí se ve como medio amarillona, ¿no? No sé qué ustedes piensan, pero me gustó muchísimo cómo se ve la piel. Parece como si no tuviera imperfecciones, pero claro que las tengo, obviamente, ¿verdad? Pero la base como que cubre bastante. Me gustó, me gustó. Algo que quiero decirles, chicas, es que yo soy de piel normal, pero siempre, 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 antes de aplicarme cualquier cosa, me pongo mi crema. Yo utilizo esta crema de Elizabeth Arden y me la dejo que repose bastante ya que esté bien hidratada la piel es cuando yo comienzo a aplicar mi maquillaje. Chicas, no sé qué decirles de la base porque no traigo ni corrector y vean, creo que ni voy a necesitar tanto corrector. Pero si me quieren acompañar para darle como que los últimos toques a la base, me voy a estar poniendo este corrector. Me da risa, chicas, ¿cómo vamos cambiando con el maquillaje, no? Y bueno, no me voy a poner ningún polvo porque quiero probar así la base tal cual, cómo funciona. Pero sí voy a contornear rapidito aquí, como si estuvieran enfrente de mí. Estamos platicando aquí en mi cuarto, chicas. Puro chisme cachetón. Entonces voy a agarrar... Ustedes ya conocen este paso porque ven que yo ya hice un videíto donde les mostraba cómo contorneaba y todo eso. Entonces me voy a quitar la cachetonalidad con esto. Aquí un poquito y un poquito del otro lado. Ustedes ya saben, ¿no? Una muchacha me dijo Oye, Elisa, ¿por qué no haces un video de arréglate conmigo o alístate conmigo? Cuando vayas, por ejemplo, a recoger a tus hijas a la escuela o que vayas a salir a algún lugar, pues hagan de cuenta que este es un alístate conmigo porque ahorita que acabe voy a ir a recoger a mis chamaquillas a la escuela. Entonces, así y pues con esta otra brochita Ahorita yo les voy a estar haciendo tomas de todo lo que estoy utilizando para que vean con detenimiento qué es, ¿no? Entonces con esta me voy a difuminar para no marcar tanto. Un contorno ligero. Un contorno ligero y hasta el cuello, ¿no? Hasta el cuerpo, todo. El brazo. Sí, muchachillas. Si ven que estoy mirando para allá es porque me estoy guiando de la cámara. Hagan de cuenta que la cámara es mi espejo. Y eso que aquí tengo otro espejo, pero bueno. Ay, que si me quiero tumbar la cara, ¿no? Y bueno, chicas, voy a estar poniéndome este rubor que este es el famoso por gas, y voy a agarrar poquito con esta. Esto es lo que yo hago casi siempre cuando salgo. Me gusta mucho este porque no necesitas iluminador. Entonces nada más te lo aplicas así tantito. Y se ve bastante bien. Voy a aplicar. Así. Ay, alguien me está mandando mensaje. Esto voy a checar. Y bueno, después de esto, nada más tantito para darle como un poquito de vida al rostro, me voy a poner... Ya tenía preparados estos dos labiales porque creo que combinan con la ropa que traigo hoy. Y este labial... Estos son de MAC, los dos. Este se llama Sushi Kiss y vean qué bonito color. Es un color súper bonito como coral. Y este otro se llama Sweet and Sour. Una vez estaba platicando. Estaba platicando con un amigo por teléfono y yo me estaba quillando y me dice me estaba contando algo y yo me quedé callada y me dice oye, ¿por qué te quedaste callada? Y le digo no ven esa frase que dice cuando como no conozco cuando me maquillo desconozco porque estoy tan concentrada en lo mío. Y bueno, me voy a poner este brillo, chicas. Este es de Revlon. Es el 170. Se llama Coral Reef y es un color bien bonito y este siento que le va a dar como que jugosidad a los labios ya que estamos en primavera y pues ustedes saben que se utilizan los maquillajes un poquito más con glow brillantitos y así, ¿no? Entonces lo voy a aplicar en el centro. Así. Un poquito más. Una jorobita, nada. Ay. Ok. Entonces, chicas, esto ha sido todo, creo, ¿no? Y me voy a poner tantita sombra. Esta de aquí que me gusta bastante. Son como en crema. Voy a estar utilizando esta de aquí con mi dedo nada más. Y me gusta mucho para darle como que a la mirada ese toque de luz y que se vea como que una mirada más como... No sé, como... No sé cómo explicarles. Voy a agarrar tantito y me lo voy a poner simplemente en los lagrimales, ¿ok? Aquí y acá. Después voy a difuminar con mi dedo. Y... Solamente utilizo el dedo porque siento que se ve más natural y cuando andas y cuando andas a las carreras pues no necesitas de tantos... De tantos, este... ¿Cómo se llama? De tantos pinceles y brochas. Y ya, ¿ven? Y como ven, pues ya tengo hecha la ceja, ya tengo las pestañas, ya nada más era eso. Y pues no sé ustedes qué opinan de la base, chicas. Cubre bastante. Me gustó mucho el efecto. No sé ustedes qué piensan. Me la voy a llevar a la calle. O sea, me voy a ir con este maquillaje a la calle. Voy a salir y voy a tratar de tomarles... Hacerles otras tomas mientras esté en la calle para que vean cómo se ve en la luz del día afuera, en el exterior. Y al ratito voy a regresar. Ahorita son la 1 con 20 minutos. Al ratito voy a regresar cuando... Ya cuando esté aquí de nuevo en mi casa les voy a decir qué hora es para que ustedes vean qué tal va la base, cómo va funcionando. Ahorita las... Muchachas, así se ve la base con la luz del día en el exterior y me gusta muchísimo el efecto que tiene. Se ve como que la piel como si no tuviera ninguna imperfección. No sé. Locuras mías a lo mejor. Pero no la siento ni pesada ni acartonada hasta el momento. Voy a estarles pues informando con el pasar de las horas a ver qué onda y seguimos en contacto. Muchachillas locas. Hola muchachas. Ya han pasado aproximadamente 4 horas desde que me puse la base de maquillaje y quiero decirles que sigo sintiendo la piel súper bien. Un poco la siento así como acartonada ni tampoco con aceite ni nada de eso. Hasta ahorita va muy muy bien pero ya les estaré informando y vamos a darnos una vueltecita. Muchachas, ya han pasado aproximadamente 6 horas desde que me puse la base de maquillaje y como pueden ver en mi frente es donde siento que como que ya están empezando a salir los brillitos pero todo lo demás está en su lugar y para no haberme puesto primer ni fijador de maquillaje ni polvos para fijar todo yo creo que va muy muy bien no sé ustedes qué piensan pero yo siento que está bastante bien y no sé la quiero dejar ahí como que unas 2 horas más para que sean 8 horas que es lo que aproximadamente la gente se pone en maquillaje como unas 8 horas más o menos no sé y las veo en un ratito y ya les digo ahora sí qué onda ¿no? Bueno, ya ya me voy a dejar. Chicas, buenas noches ya han pasado más de 8 horas desde la primera vez que las vi en este video y sí, por consecuente pues ya más de 8 horas que traigo la base de maquillaje puesta sin absolutamente ningún retoque como pueden ver aquí no le he puesto nada está así como me la puse y todo entonces chicas como se pudieron dar cuenta en el transcurso del video les estuve poniendo algunos pedacitos de clip para que ustedes vieran cómo es que la base iba cambiando con el pasar de las horas en diferentes ángulos en la luz exterior donde me daba todo el rayo del sol y les quiero decir chicas que para mi tipo de piel que es normal la base me gustó muchísimo la voy a seguir utilizando me tiene fascinada y eso que es la primera vez que la pruebo y creo que vale la pena pero aún así les voy a estar dejando en la cajita de información dos videos de mis compañeras youtuberas Leila y Elena que ellas me parece que hace como creo que una o dos semanas subieron un video donde daban su punto de opinión y por ejemplo miren esto está súper interesante porque Leila tiene piel seca entonces si tú tienes piel seca puedes beneficiarte con la información que ella te brinde porque obviamente en diferentes pieles funciona de otra forma y por ejemplo Elena tiene piel grasa entonces si tú tienes piel grasa a lo mejor te sirve muchísimo su información y bueno chicas también las quiero invitar a mi instagram les voy a dejar mi username por aquí en la pantalla porque ahí subí la foto con esto y muchos de ustedes me estuvieron dejando sus opiniones y yo creo que así entre todas nos vamos a enriquecer ya me ando trabando de tanto hablar ay nos vamos a enriquecer todas con muchísima información y bueno muchachas ahora sí les quiero decir algo bien bien interesante el tip que les dije que les tenía que dar al final del video y es que muchachas hace algún tiempo un amigo me estaba diciendo Lisette ponte la sábila en el rostro como mascarilla de verdad es súper buena no te vas a arrepentir porque yo me quejaba con él de que ay mira me salió un barrito me salió un granito y me quedaba marquita y ¿saben qué me dijo mi amigo? ponte sábila ponte sábila y yo no le quería creer de verdad que sí me dijo mira yo tengo la piel súper lisita súper lozana no tengo marcas te lo recomiendo de verdad y bueno pues esta es la sábila para las chicas que no lo conozcan y esto yo lo compré en la tienda mexicana ok entonces lo que yo hago y se los quiero dar de consejo porque lo he estado utilizando y de verdad que siento la piel bien bonita bien lisita es que corto un cachito miren como por ejemplo este así cortas un cachito le quitas la parte de arriba y lo que es esto que es como una tiene como una babita y se siente como un jaboncito esto te lo vas a poner por ejemplo vamos a suponer que ya te lavas la cara en la noche y en vez de que te apliques tu crema lo que yo hago por ejemplo en mi caso es aplicarme esto como si fuera un jabón por todo el rostro también el cuello y así todo 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 y ya te vas a dormir pero te tienes que ir a dormir hasta que la sábila se seque vas a sentir la piel como que dura porque se seca y se siente como una una película que está ahí como que bien tiesa pero no te preocupes te vas a dormir y al otro día te enjuagas de verdad muchachas si se lo ponen en una semana van a empezar a ver como la piel cambia se te ve más brillante más bonita más lozana no sé no sé cómo explicarles con un brillo muy bonito y bueno chicas esto ha sido todo espero que este video les haya gustado mucho 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 que les haya sido de utilidad y no se les olvide ponerse su mascarilla de sábila todas las noches en la mañana se lo enjuagan y van a ver cómo van a notar un rostro más lozano más bonito más radiante y no se les olvide beber agua ok y ya me voy pero antes de irme les voy a poner un cachito de canción para concluir el video y terminar con la que estábamos escuchando hace rato ¿se acuerdan? ahí les va sonido retro sonido la chamba sonido retro y como dicen por ahí ¿alguna vez ¿alguna vez sabrás cuánto te amé? cuánto te amé si me ves llorar por ti las quiero mucho chicas nos estamos viendo se me cuidan y hasta la próxima bye bye ¿no? no ¡Suscríbete al canal!